Un policía en servicio activo fue asesinado en el cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos. El gendarme esperaba el bus cuando sicarios en moto lo acribillaron. El gendarme identificado como Jefferson Vera Salazar, de 35 años, era cabo segundo de la Policía Nacional y fue acribillado mientras esperaba el transporte público en la entrada a la Ciudadela Los Girasoles, a las 7 de la mañana de este jueves, en Ventanas, provincia de Los Ríos. Donde es abordado por dos motocicletas, de las cuales se baja un individuo y realiza varios disparos en contra de su humanidad. Del lugar se recabó 13 indicios balísticos, 13 vainas servidas, las cuales ya fueron levantadas por criminalística que vino acá a acompañarnos para realizar todas las diligencias de investigación. El cabo segundo, Jefferson Vera, prestaba servicio en el terminal terrestre de Babaoyo. Ahora se investiga su muerte que podría estar relacionada a una denuncia pública que hiciera hace 15 días, donde supuestamente habrían suplantado su identidad para cometer una serie de estafas por Internet. Mi documento personal es para hacer estafa por medio de las redes sociales, de Facebook y de WhatsApp. Y a través de esa cuenta habían sido estafadas varias personas. Con este nuevo asesinato en el cuarto día del estado de excepción, Los Ríos supera las 470 muertes violentas, situación que mantiene en zozobra a la población riosense, que espera resultado por parte de las autoridades. Informó Martín Soto.